Muy buenas noches, feliz año a todos los que habéis querido acompañarnos hoy. Hoy es un día muy importante. Quiero que sepáis, me habéis preguntado muchos de vosotros cuando nos designaron qué era ser Ciudad Europea del Deporte y me vais a permitir que terminemos el año diciendo qué es una Ciudad Europea del Deporte. Ser Ciudad Europea del Deporte significaba reconocernos todo el trabajo deportivo que habíamos hecho una ciudad como fue la grada. Ahora, significaba también, cómo no, el compromiso de este alcalde y del equipo de gobierno de seguir invirtiendo en proyectos deportivos, en ampliación de instalaciones deportivas. Es muy grande, fue la grada, y tenemos que seguir insistiendo. Pero también más de 130 eventos deportivos en nuestra ciudad de primer orden. Creo que eso es ser Ciudad Europea del Deporte. Pero antes de terminar, quiero dar las gracias. Creo que ha sido muy importante que nos posicionemos a nivel europeo. Quiero que sepáis que cuando estuve en el Parlamento Europeo como alcalde, hubo, recogiendo este galardón, no estaba Javier Ayala, no estaba el alcalde de Fuenlabrada, había 200.000 campeones, 200.000 vecinos en el Parlamento Europeo. Muchas gracias, mexicanos y vecinas, entre todos y todas, conseguiremos, seguiremos siendo orgullosos de Fuenlabrada. Muchísimas gracias a mis putas. ¡Suelve y gol fue la gol!